La defensa del parque Kennedy Entonces se le consultó al MEF si realmente eso era una causal de nulidad Entonces el MEF, ellos han hecho con un abogado, han ido con un superabogado que es el doctor Danós Han hecho un estudio de que el MEF no tenía nada que opinar Sin embargo el MEF ha dicho que sí, que tenía que opinar y que no ha opinado porque no le han alcanzado los documentos Y ahora ya es muy tarde y ahora sí más bien debería, hay muchas irregularidades Y sobre todo que mira cómo está nuestro parque, está tomado, se ha tomado posesión del parque Entonces nosotros en todo momento le hemos avisado a los vecinos que el parque por lo menos va a sufrir en un buen porcentaje del parque Los mejores árboles los van a sacar y no se trata de sembrar gustitos Porque mira estos árboles pues son árboles que aspiran el oxígeno En cambio ahora vamos a tener un parque medio pelado, triste, de repente muy bonito, con sillas modernas bonitas Pero eso pues no es, es una cosa bien peligrosa Porque el parque Kennedy es un parque emblemático Es el parque ¡Unión! ¡Un proyecto esta cruz! ¡Unión! ¡Un proyecto esta cruz! ¡Unión! ¡Un proyecto esta cruz! 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 El de Preda del Parque, Castañeda de Preda Benavides. Entonces nosotros estamos acá porque no se debe mentir a la población, se le debe decir la verdad. Se le debe decir que esos árboles que están hasta el 100 van a sacarlos, por eso los han dejado que se enfermen. Que los mejores árboles del parque número de 14 van a salir según un oficio del Ministerio de Vivienda, sin contar los cuatro que ya sacó hace dos años. Entonces, ¿sabe Dios cuántos más sacará? Que no sabemos porque nos están poniendo unos muros para no mirar. ¡Castañeda de Lucio! ¡No te embarres en el negocio! ¡Castañeda de Lucio! ¡No te embarres en el negocio! ¡Castañeda de Lucio! ¡No te embarres en el negocio! ¡Castañeda de Lucio! ¡No te embarres en el negocio! ¡Parque sí, se me entonó! 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 Gracias.